Sinceramente a mí nunca me pasó nada, pero he tenido comentario de camionero que sí que es muy jodido, y más a la madrugada. ¿A vos se robaron? En la rotonda, en la rotonda. El viaje pasado también era de noche más o menos y por un descuido se subieron, eran dos chicos así, me sacaron mochila y todo, pero más que eso no. ¿Por dónde aparecieron? ¿Abajo del puente los chicos estos? Mirá, cuando me robaron andaban en una motito, andaban caminando, era uno caminando y el otro que venía en moto. Cuando yo me di vuelta, que vi los pies por abajo del camión, se subieron y se fueron. ¿Los otros camioneros qué te han contado, lo que han vivido? Mirá, lo que me dicen que acá de madrugada siempre son de tirar piedra, tiran piedra, siempre hay un par de muchachitos ahí de aquel lado, pero más que eso no. ¿Has roto los vidrios que te han contado? A mí, sí. Más que nada los parabrisas. Los parabrisas o siempre al frente, en los plásticos que siempre le pegan y... ¿Pero tú te has tomado precauciones con esto? No parar. Es la única precaución que podemos tener. ¿No pasa no parar? Exactamente. No podés parar porque no sabés qué te puede llegar a pasar. ¿En la madrugada está la policía o no? No sé. ¿En la madrugada? Depende. Hay veces que están, hay veces que no están, pero mayormente hacen los controles para que los camiones... ...vengamos acá al Zipa, con el tema de la mercadería, de la introducción y todo eso. Pero sí, hay, hay. 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 Hay, hay.